Formación de enfermería. ¿Cómo hacer una valoración EVAT por Dora Judith Soberanis Vásquez? Me llamo Dora Judith Soberanis Vásquez. Soy enfermera educadora para la Unidad Nacional de Oncología Pediátrica en Guatemala. Actualmente coordino el proyecto de escala de valoración de alerta temprana EVAT en Guatemala. El objetivo de esta presentación es enseñar a la enfermera a identificar e informar el deterioro temprano de pacientes hospitalizados. También es realizar un examen físico correcto y completo como un instrumento de referencia. EVAT es una escala de la enfermera o enfermero realiza para identificar el deterioro temprano de pacientes oncológicos. A continuación revisaremos los cinco componentes de EVAT. Los componentes fisiológicos son el estado neurológico, cardiovascular y respiratorio. Estos componentes pueden recibir un resultado de cero, que es lo normal, hasta tres, que es lo más anormal. También tenemos otros componentes como, por ejemplo, la preocupación del personal de enfermería, la preocupación de la familia y la ausencia de la familia. Cada componente representa un punto. La enfermera evaluará al paciente en la forma que vamos a enseñarle en este video. Después de la evaluación, debe asignar un puntaje a cada componente de EVAT. Luego, debe sumar los cinco componentes para tener un total final. Para interpretar el resultado de EVAT, usamos el algoritmo asociado, que nos sirve para saber qué acciones vamos a tomar. Usando el algoritmo, el resultado total de EVAT se caracteriza en tres colores. Un resultado de cero a dos corresponde a EVAT verde, que es el resultado normal. Un resultado de EVAT de tres o cuatro corresponde a EVAT amarillo. Un resultado de EVAT de cinco o más representa un EVAT rojo, que sugiere que el paciente es inestable y necesita una evaluación médica urgente. EVAT debe realizarse en cada toma de signos vitales por el personal de enfermería a cargo del paciente y se requiere de la utilización de instrumentos para su correcta aplicación. Para realizar EVAT, necesitamos los siguientes equipos. Instrumento de referencia para la escala de valoración de alerta temprana EVAT. Tablas de signos vitales que incluye la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria. Algoritmo asociado para la evaluación, saturador de oxígeno, reloj, lapicero y espinumanómetro. Luego de tener el equipo completo, la enfermera a cargo del paciente debe realizar un examen físico rápido. Es importante mencionar que la evaluación no sustituye el examen físico de rutina de cada hospital. Ahora, vamos a mencionar la evaluación de cada uno de los componentes de EVAT. Antes de empezar, la enfermera debe lavarse las manos e introducirse al paciente y su familia. Hola señora, ¿cómo están? Hola, bien, gracias. Mucho gusto. ¿Cómo está su niño? Muy bien, gracias. Ah, perfecto. ¿Cómo se llama el niño? Carlos. Carlos. El primer paso es evaluar el estado neurológico del paciente. Para evaluar el estado neurológico del paciente, debe observar el estado de conciencia del paciente, como por ejemplo, si el paciente está alerta, somnoliento, irritable o presenta convulsiones. A continuación, haremos un ejemplo de preguntas. Hola Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Todo bien? Muy bien. También vamos a chequear la reacción de las pupilas a la luz y vamos a confirmar que las pupilas sean simétricas y reactivas a la luz. Voy a hacerte un examen, Carlos. Voy a ver tus ojos. ¡Ah, perfecto! Muy lindos ojos. Me gusta. Muy bien. Luego, vamos a evaluar el estado cardiovascular del paciente. Hay cinco componentes de la evaluación cardiovascular. Color de la piel, llenado capilar, pulsos periféricos, frecuencia del ritmo cardíaco y presión arterial. Junto a la cama del paciente, debemos evaluar color de la piel, si es normal, pálida o mármol. El llenado capilar podemos chequear en la yema de los dedos o en el talón. Un llenado capilar normal es menor de dos segundos. Los pulsos periféricos pueden ser evaluados en área radial o pedia. Se debe evaluar los pulsos si son fuertes o débiles. Mida la frecuencia cardíaca. Se debe usar referencia de los signos vitales para decidir la puntuación correcta. También es importante confirmar que el ritmo cardíaco sea sinusal. Para terminar, mida la presión arterial. Ahora, pasaremos a la evaluación respiratoria. Hay cuatro componentes en la evaluación respiratoria. Evaluación del trabajo respiratorio, frecuencia respiratoria, saturación y uso de oxígeno. Descubra el tórax del paciente y observe si presenta dificultad respiratoria leve, moderada o severa. Ejemplos de dificultad respiratoria incluyen la presencia de aleteo nasal, retracción intercostal, supracostal y subcostal. Ejemplos de dificultad respiratoria severa incluyen disociación, toraco-abdominal y jadeo. Observe la frecuencia respiratoria por un minuto. Utilice la tabla de signos vitales para clasificar la taquimnea leve, moderada o severa. Mida la saturación de oxígeno del paciente usando un saturómetro de oxígeno y observe el porcentaje. También es importante observar la presencia o ausencia de cianosis y si está utilizando oxígeno. Observe la tabla de referencia de saturación de oxígeno para determinar un punteo. Mientras usted esté evaluando el estado neurológico, cardiovascular y respiratorio del paciente, si el paciente presenta dos puntajes diferentes en el mismo componente, usted debe colocar el puntaje más alto. Como por ejemplo, si un paciente tiene llenado capilar de 4 segundos y taquicardia moderada, debe colocar una puntuación de 2 en cardiovascular. Siempre elija el puntaje más alto de cada componente que evalúa. Dentro de la escala, debe evaluar dos aspectos importantes que servirán para complementar el examen físico y la condición clínica del paciente. Coloque 1 si le preocupa el estado en el que se encuentra en este momento el paciente y 0 si considera que el paciente está estable. Seguidamente, se dará una puntuación a la preocupación de la familia. Asígnele un punto si el familiar está preocupado por los cambios que el paciente ha presentado recientemente o si el paciente no está con un familiar. Es importante distinguir entre la preocupación de un cambio clínico de la preocupación general por el diagnóstico del paciente. Recuerde que 1 es el puntaje más alto que podemos colocar en preocupación de la enfermera y preocupación del familiar respectivamente. Por último, debe sumar cada casilla y anotar el resultado en el espacio de resultado total. Ahora, registre en la hoja de enfermería el puntaje correspondiente para cada uno de los componentes evaluados. Al momento de tener el resultado total, usted debe consultar el algoritmo asociado para identificar si el paciente se encuentra en verde, amarillo o rojo. Usted debe seguir las intervenciones recomendadas por el algoritmo. Es importante notificar al médico sobre cualquier cambio del estado clínico del paciente. Doctor, le comunico que Pedrito está enfermo. Tiene un EVAT de 3, ¿puede venir a revisarlo? Gracias. A continuación, vamos a revisar las preguntas más frecuentes sobre la aplicación de EVAT. Muchas enfermeras preguntan, ¿por qué la hipotensión no está dentro de EVAT? EVAT está enfocado en signos de deterioros tempranos. Como ustedes saben, hipotensión no es un signo temprano. Es un cambio que ocurre muy tarde en el deterioro de pacientes pediátricos. Si su paciente está hipotenso, siga el algoritmo y avise al médico inmediatamente. Otra de las preguntas frecuentes es sobre presencia de bradicardia. Por ejemplo, ¿mi paciente está bradicártico cuando duerme? ¿Debo de darle 3 en componente de cardiovascular? Puede que solo nos preocupe bradicardia asintomática. Los síntomas de bradicardia incluyen hipotensión, cambios de color de la piel, cambios en el pulso, hipertensión o cambios del estado mental. Si el paciente tiene bradicardia asintomática, que significa sin síntomas, la respuesta correcta en el estado cardiovascular es cero. A continuación, revisaremos un caso clínico. María es una niña de 7 años de edad con un tumor cerebral. Hace 3 días le realizaron una cirugía para la resección de un tumor y colocación de una vía central. Durante la noche tuvo fiebre de 38.9 que respondió a acetaminofén. En la mañana, cuando usted evalúa a María, observa lo siguiente. Está dormida, pero despierta fácilmente cuando la enfermera la toca. Está pálida y su llenado capilar es de aproximadamente 3 segundos con pulsos normales. Sus signos vitales son temperatura de 38.2, pulsos de 152, respiraciones de 32 y presión arterial de 96.60 y su saturación de 96%. Su papá dice que María pasó la noche bien, aunque tuvo fiebre y no está preocupado. ¿Cómo evalúa a Eva de María en este momento? Con respecto al estado neurológico, sabemos que María está durmiendo apropiadamente, que corresponde a un resultado de cero. En el estado cardiovascular, María está pálida y tiene llenado capilar de 3 segundos, que corresponde a un punteo de 1. Pero también tiene frecuencia cardíaca de 152, que para una niña de 7 años es taquicardia moderada. Por esto, le vamos a asignar un resultado de 2. En el estado respiratorio, María tiene una saturación normal de 96%, pero también tiene frecuencia respiratoria de 32, que es taquineal leve y corresponde a un punteo de 1. Yo, como soy la enfermera que realiza EVAT, no estoy preocupada por el estado de María y voy a darle un punteo de 0. El papá de María dice que no está preocupado y también le vamos a dar un punteo de 0. Entonces, el total de EVAT en este momento es 3, que corresponde a EVAT amarillo. Después de documentar este resultado, debo seguir el algoritmo y notificarle al médico. María abre los ojos solo cuando la enfermera la llama por su nombre varias veces. Sigue pálida y ahora su llenado capilar es de 4 segundos. El papá de María está preocupado porque dice que ella usualmente no duerme tanto durante el día. ¿Cómo evalúo EVAT de María en este momento? En el estado neurológico, encontramos que María solo responde a estímulos verbales, que corresponde a un resultado de 1. En el estado cardiovascular, María está pálida y tiene llenado capilar de 4 segundos, que corresponde a un punteo de 1. Pero también tiene frecuencia cardíaca de 166, que para una niña de 7 años es taquicardia severa. Por esto, le vamos a asignar un resultado de 3. También debemos anotar que María ahora está hipotensa. En el estado respiratorio, María tiene una saturación de 94%, que corresponde a un punteo de 1. Pero también tiene frecuencia respiratoria de 40, que es taquimnea moderada, y corresponde a un punteo de 2. Siempre vamos a elegir el punteo más alto para cada componente de EVAT. Yo, como soy la enfermera que realiza EVAT, estoy preocupada por los cambios clínicos de María y le voy a asignar 1. El papá de María también está preocupado que corresponde a un punteo de 1. Entonces, el total de EVAT en este momento es 8, que corresponde a EVAT rojo, y sugiere que María está inestable. Después de documentar este resultado, debo seguir el algoritmo y notificarle al médico. En este video, le demostraré cómo usar la escala de valoración y alerta temprana EVAT, y le ilustré una evaluación de pacientes sistemática. Ahora, está listo o lista para realizar EVAT con sus pacientes. Si tiene alguna pregunta sobre cómo realizar la escala, puede consultar a mi persona o a Doctora Asia Alguni por correo. Muchas gracias por su atención e interés en el proyecto de EVAT. Gracias. 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 Gracias.